La verdad que fue muy lindo lo de ayer, muy lindo lo de hoy, muy contenta por la convocatoria que estoy teniendo y cómo me están solicitando de alguna manera. Estuve el viernes también en otro jardincito, en la localidad de Hugues. Hoy estoy acá con el Jardín 40, así que muy feliz. Y nada, ya estaba escuchando a los chicos gritar mi nombre y nada, una emoción para mí hermosa. Y para vos también, humanamente, te estás instalando en la ciudad de Firmán. Exacto, hace tres meses nada más que estoy acá. Soy docente del nivel inicial y, en realidad, este personaje nació en pandemia como un recurso en videos para trabajar con los niños cuando no podíamos estar presencial. Y, bueno, fue creciendo, creció muchísimo. Eran microepisodios donde había una actividad con los niños, donde se trabajaba como clau, porque no hablaba. La payasa ahora, bueno, ahora habla, hace experimentos, juegos. Y siempre más con la parodia y un poco que, a ver, sale o no sale, con la ayuda de ellos. Dijiste, Clau, esta idea fantástica del payaso que tiene esos costados tan interesantes, lo explorás mucho, te gusta trabajar, porque además te lo haces unipersonal. Exactamente. En realidad lo hago unipersonal ahora porque estoy acá. El año pasado, en mi ciudad, General Villegas, provincia de Buenos Aires, lo trabajé mucho con una compañera, donde ella era la científica y yo era la que estaba tocando todos los experimentos y las cosas. Ahora trabajo sola, por una cuestión de que ella se quedó allá y yo acá. Pero sí, explorando, aprendiendo, buscando nuevas herramientas, nuevos juegos, todo el tiempo tratando también de perfeccionarme. ¿Cómo te contacta quien te quiera llevar a los jardines, a las fiestas o a los espectáculos que quieran hacer? También animo fiestas infantiles, hay una página en Instagram, Animaciones Arcoiris, lo que representa a la payasa es el arcoiris, por eso sí, y si no, mi red social también es Fina Lani, que es mía personal, también pueden ubicar por ahí, o el número de teléfono, 3388-1545-5195.